y ellos y ellos del agua no agarran nada mira, puro pichurrienta tan grande que todo está puro mamalón, mira puro grande puro de 12, nada de pichurrienta mira, mira, mira como lo enganché mira como se meten para el agua y aquí en la orilla están los mero grandotes, las pichurrientas salen mira, sin mentir, puro grandote, puro de 12 pulgadas arriba y ellos allá, los chiquitos nomás hay que tirarle despacito, ve ve, ya va a ver el movimiento, movimiento sexy le voy a hacer mira, 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 mira movimiento sexy movimiento de cadera, de cadera mira, puro grandote, nada de chiquitillo es la ventaja que me gustan estas mujeres, mira, puro grande sale ve mirá, mejor le voy a dar así, mirá despacito y luego le voy a dar tres toques mirá, uno dos tres, mirá tres toques, te dije que le iba a dar mirá, y cabal, mirá mirá, pero ojo lo grandote, mirá ya, a ver ya, a ver llama le voy a dar otros tres toques también, uno dos tres hoy, me valió, mirá me quedó mal este plástico plástico, me está quedando mal me está quedando mal hombre mirá, mirá solo a tres vengo, puro grandote mirá, puro mamalombe oh no, este está pequeño me lo voy a dejar ir andate y esta mojarrita ya casi me la anda andando el último ay, ya está, hasta se anda despidiendo la mojarrita ya me la acabaron ya que fue siento que jalaba duro pero rompió la trompa el último y 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